En San Pedro Sula un hombre perdió la vida mientras realizaba labores de mantenimiento de energía, tras una fuerte sobrecarga eléctrica que le quitó la vida. El ciudadano fue identificado como Alexis Gavino Murillo, de 43 años de edad. El hecho ocurrió en la colonia Colombia de San Pedro Sula, en las cercanías del Teatro José Francisco Saibe. Paramédicos se hicieron presentes en el lugar, sin embargo Murillo ya estaba sin vida. La Policía Nacional la coordonó el área y Medicina Forense realizó el respectivo levantamiento cadavérico. Los familiares que llegaron a la escena estaban consternados y aunque no quisieron dar declaraciones, nos informaron que Alexis Murillo tenía muchos años de dedicarse al oficio de electricista. En cámaras de Héctor Mengíbar y la edición de Santo Guzmán, para Noticias Canal 6, José Velázquez.